Arde Buneiro, la expectativa está muy alta contra el pueblo de Buneiro. Arde Buneiro, la expectativa está muy alta contra el pueblo de Buneiro. Es la gloria de Dios que la manifestación es de toda la sala. Es decir, que la expectativa está muy alta contra el pueblo de Buneiro. Es decir, que la expectativa está muy alta contra el pueblo de Buneiro. Pastor Ueli, ¿cuánto es importante para la actividad de Buneiro en la isla? Para mí, Turcos es importante para nosotros realizarlo para que Dios es la donna de Turcos. Usted cree en nosotros. Este es el fundamento de nuestra isla. Este es parte de la Constitución de nuestra isla. Y de Dios, es importante para el pueblo conectar juntos. Y de manera muy buena, cuando dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Es decir, esto es importante. ¿Pastor, tiene un mensaje final para el pueblo de Buneiro? Sí, sí, sí. Está en una estancia y está en una sabor. Como es el mundo aquí, como es el mundo aquí, como es el mundo de Caribe. Comenzamos a apreciar Buneiro. Y ya hay mucho de la vida que hay que ver. Tiene el potencial para poner una estancia en la vida de su vida y en la vida de otro. ¡Gracias. ¡Gracias.